Más de 30 años de experiencia. A sus 57 años, Miguel Bosé es un artista consagrado a nivel mundial. Toledo será la ciudad escogida para cerrar su gira Papi 2, donde ofrecerá un recorrido por su vida y por su historia con un espectáculo magno de más de dos horas de duración. Después de esta gira, volverá al estudio y preparará, así lo asegurado, su siguiente álbum donde aparecerán canciones nuevas. El concierto será el 14 de agosto a las 10 de las noches en el recinto ferial de La Pedaleda. Y como les hemos informado, será la capital regional la que ponga fin a esta superproducción que comenzó, recuerden, en el pasado año y de la que Bosé se ha mostrado orgulloso. También ha destacado la acogida excepcional que ha tenido todo su trabajo, así como la puesta en escena. Sobre el escenario, precisamente, podrán disfrutar de un fondo de pantalla de LED de 16 metros, unido a luces de última generación, además de elementos escenográficos sin techo. Entre el repertorio que ofrecerá, estará Bandido, además de otros grandes éxitos. Una vez que saboren el concierto, ponemos un punto a Miguel Bosé, pero no un punto de final, porque a finales de año promete volver con esas nuevas canciones. ¡Gracias!